Desgraciadamente nos acaba de confirmar Lupillo que tuvo la noticia de que efectivamente es el avión de Jenny el que se accidentó y que todas las personas murieron. El cuerpo de mi hija creo que está irreconocible y yo creo que Lupillo sale mañana a las 6 de la mañana para Monterrey. Allá en Monterrey se encuentra su manejadora Patti Chávez. Entonces le informaron a Lupillo de que efectivamente el avión de Jenny fue el que se estrelló y desgraciadamente falleció. Lo único que se le pide a la paz pública es una oración a nombre de mi hija, ella que tanto los quiso, el amor por toda la familia, gracias a todos ustedes y desgraciadamente son los hechos, tenemos que tomarlos como Dios los manda. ¿Los hijos cómo se encuentran? Pues todo el mundo está consternado, todo el mundo está llorando bastante y en realidad es una pérdida muy grande para nosotros. Dios la tenga en el cielo. Y les agradecemos de todo corazón a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros y pues así es. Ojalá que fuera mentira muy mal, se encuentra muy mal y está pues es algo irreparable. Tantas cosas. Nuevamente les agradezco de todo corazón a todos. Tantas cosas que pudo sobrevivir, que pudo pasar, tanta tormenta, tanto problema que pudo pasar. Solamente a esto nadie se le escapa. A todos nos llega el tiempo y lamentablemente a ella le llegó de esta manera y sufrimos y lloramos de la manera que le llegó. Pero la vida es lo único, la muerte es lo único 100% que vamos a enfrentar todos. Y la tocó a ella y sufrimos, mi mamá llorando, toda la familia llorando, pero todo tiene su control. ¿Cómo te gustaría, Gustavo, recordar a tu hermana? De todas formas, de todas formas, de todo lo que haya, lo bueno, lo humano, lo bajo, lo alto, todo, 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 todo. Le agradezco a Dios por haber mandado una hermana así, hacer un buen ejemplo en la vida, una luchadora que dio todo por sus hijos. Pero desgraciadamente hoy nos tocó la mala suerte, la verdad. Diosito dijo, es tiempo de irnos y se la llevó. No podemos pelear, alegar, ni enojarnos porque son cosas de la vida. Todo nos llega este día.